Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este nuestro canal de cocina y el día de hoy aprenderemos a realizar este pastel de tres leches de durazno en horno eléctrico la verdad es que está delicioso, es muy fácil de realizar y pues si se dan cuenta ya pocos ingredientes con ingredientes que quizás todos tenemos en casa, así es que pues no esperemos más y acompáñenme a ver lo que vamos a utilizar los ingredientes que estoy utilizando es harina de trigo, huevos separadas las claras de las yemas vamos a ocupar también lo que es una cucharada de polvo para hornear, una cucharada de vainilla, una taza de azúcar y una taza de leche estos son todos nuestros ingredientes y así que vamos a comenzar lo primero que vamos a hacer es ponerlas claras en un bowl y empezarlas a batir a punto de nieve lo que vamos a empezar a realizar va a ser un pan esponja y así es como se realiza en otro bowl lo que estoy haciendo es poner las yemas con el azúcar y lo vamos a comenzar a batir posteriormente vamos a ir agregando los demás ingredientes recuerden que la harina de trigo se mezcla con una cucharada de polvo para hornear y previamente se tamiza o se pasa por un colador ya que lo tenemos así es momento de agregarle la vainilla y posteriormente vamos a agregar lo que es intercalando la harina de trigo y la leche ir poniendo un tanto por un tanto y lo vamos a ir incorporando hasta que terminen de incorporarse estos dos ingredientes hay que precalentar el horno a una temperatura de 180 grados previamente para que cuando esté nuestra mezcla metamos al horno este delicioso pan entonces aquí yo lo voy incorporando en pongo un poco de harina un poco de leche y así hasta terminar con estos dos ingredientes ya que lo tenemos así es momento de irles incorporando lo que es las claras que previamente batimos lo vamos a hacer en forma envolvente el secreto para que les quede un pan muy esponjoso es evitar que las estas claras que previamente batimos al momento de incorporarlos hasta nuestra mezcla anterior pierdan ese aire que tienen y para que les quede muy esponjoso ustedes sobrebaten lo que va a pasar es que o si lo hacen con la batidora van a perder el aire y no les va a salir esponjoso entonces se dan cuenta lo estoy haciendo en forma envolvente posteriormente vamos a enharinar nuestro molde estoy ocupando un molde de 22 centímetros de diámetro lo vamos a enharinar con un poco de mantequilla y en la parte de arriba le vamos a poner harina de trigo esto para que nos va a servir para evitar que se pegue y también pueden poner un poco de papel ensalado si ustedes gustan ya que lo tenemos así lo que voy a hacer es ponerle aquí la harina y lo voy a empezar a recorrer por todo el molde ya que enharinamos el molde es momento de agregar nuestra mezcla que aquí ya la tenemos si se dan cuenta quedó muy bonita tiene todavía el aire lo que que le incorporamos a las claras y lo vamos a agregar en el molde a las claras y lo vamos a agregar nuestro 256 choppedres muy claro y Nos vamos a ir a una temperatura de 180 grados en la opción de hornear por tubo de convección Y nos vamos a ir durante 60 minutos Transcurrido este tiempo dejamos de enfriar el pan Y ese es el resultado Me quedó un pan muy esponjoso Está la verdad muy grande Yo lo estoy midiendo aquí con mi mano y si quedó alto Entonces aquí en este resultado pues les comento que hay que ponerle Al momento de incorporar el aire a las claras Y mezclarlo con la mezcla Que después hicimos Háganlo de forma envolvente para evitar que pierdan el aire Bueno pues ya que está así vamos a empezar Ya que está frío vamos a comenzar a partirlo por la mitad Si tienes un nivelador lo puedes hacer O si no te puedes ayudar con un cuchillo que te pueda ayudar Te recomiendo que el cuchillo sea de sierra Para que sea más fácil el cortarlo Bueno ahora yo para hacer mis tres leches Previamente ya tengo las tres leches Que recuerden que es Arín, leche entera Una lata de leche condensada Una de evaporada Pero yo extra esto lo voy a agregar El almíbar de los duraznos Aquí ya los puse en una coladerita Para quitarle el exceso de jugo Y lo que voy a hacer en este caso Voy a ocupar dos tipos de cortadura de durazno Los primeros van a ser en rodajas Para adornar en la parte de arriba el pastel Y la segunda van a ser en cuadritos Como lo vamos a ver a continuación Ya va a depender si ustedes quieren utilizarlo todo en En rodajas Pues puede ser así O pues también podemos hacerlo en cuadritos Porque para A mí se me hace más fácil que el relleno sea en cuadritos Porque al momento de que tú cortas un pedazo Pues viene el durazno en todo el pastel Y no hay necesidad de andar cortando Y hacernos ahí como que bolas Entonces así Siento que es más fácil Los cuadritos van a ser del tamaño que tú quieras Y las rodajas También Hay que tratar de que todas sean del mismo tamaño O tengan el mismo grosor Como lo estamos observando a continuación Y entonces voy a empezar a partir lo que es mi pan Por la mitad con mucho cuidado Les digo que si no tienen un nivelador Pues vamos a hacerlo con un cuchillo de sierra Y lo vamos a hacer así como lo estamos observando ¡Gracias! Ya que lo cortamos es momento De comenzar a revolver lo que son mis tres leches Recuerden que yo les dije que lo voy a incorporar Mis tres leches con todavía el jugo O en amíbar que me salió de los duraznos Y recuerden que en un video yo ya les hablé Que como mojar un pastel de tres leches Lo ideal es un litro Le vamos a poner medio litro a la parte de abajo Y medio litro a la parte de arriba Les quiero mostrar un buen tip para guardar la leche condensada Es esta como la estoy observando Recuerden que en el canal ya hay video de como hacer leche condensada Se los voy a dejar en la cajita de información También hay un video de como hacer leche evaporada Por si tú quieres hacer tus propias leches Vayas a checar ese video y las hagas Son muy muy fáciles con muy muy pocos ingredientes Y vas a ver que te van a quedar deliciosas Entonces para que te quede un pastel de tres leches Muy bien vamos a mojar Medio litro de leche De nuestra mezcla de tres leches En la parte de abajo del pastel Y medio litro lo vamos a poner en la parte de arriba Te recomiendo que verifiques perfectamente El que sobre las orillas pongas las tres leches Porque para que no te quede húmedo de en medio Y de las orillas te quede seco Entonces también de las orillas perfectamente bien Mojalo con tus tres leches Así vamos a hacer este hasta terminarlo Yo para decorar voy a ocuparle crema para batir Aquí ya estoy mojando un poco la mitad del resto del pan Crema para batir que también ya hay video en el canal De como batirla Ya sé nada más la compras así Yo ya la compro con sabor y ya Ya está mojado lo que es mi pan Lo que voy a hacer es ponerle una capa de mi crema para batir O chantilly O puedes ocupar un betún de queso O puedes ocupar un merengue italiano Te lo voy a dejar en la cajita de información Para que vayas a ver esos videos Y solamente lo voy a empezar a llenar Como lo estamos observando Para posteriormente ponerle los duraznos en cuadritos Se dan cuenta es un pastel muy básico Pero es muy muy rico Y la verdad es que está muy bonito Vamos a ir poniendo todos los duraznos Traten de que queden todos de manera uniforme Para evitar que de un lado te quede más alto Que del otro Recuerda que si te queda el pastel de un lado más Arriba que del otro Vetele más crema chantilly Para emparejarlo Entonces así lo vamos a ir haciendo hasta terminar ¡Gracias! 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 Lo que yo estoy haciendo es ponerle su tapa Y en la parte de arriba voy a poner Picarlo así para que absorba más leche Si lo voy a poner el medio litro más de tres leches que tengo Ya que quedó así ya por último con una paleta voy a poner suficiente Crema para batir en la parte de arriba y la voy a empezar a dispersar hacia los lados Como lo estamos observando Si tú quieres que te quede muy muy firme te recomiendo que pongas una capa delgada De crema para batir la metas el refri aproximadamente una media hora por muy poquito o una hora Y posteriormente le das la otra Le pongas el resto de crema para batir y te va a quedar mucho más manejable Entonces lo vamos a hacer así hasta terminar de cubrir el pastel Con la paleta vamos a tratar de ir emparejando completamente alrededor de nuestro pastel Para posteriormente terminar de decorar Y ya por último lo que estoy haciendo es ocupando la duya 1M de Wilton Y voy a hacer una rosa en la parte de arriba como lo están observando Y voy a ir decorando poco a poco con los duraznos para que se vea como una flor La verdad es que es muy fácil de realizar esto y se ve muy bonito Así es que vamos a ir haciéndolo así hasta terminar Y ya por último solamente vamos a decorar en la parte de arriba Y si se dan cuenta solo presiono, jalo, presiono, jalo para obtener esta decoración Y así de fácil es como ya tenemos un pastel de tres leches Con una decoración básica con pocos ingredientes Y pues listo Voy a hacer exactamente lo mismo en la parte de abajo Y exactamente vamos a presionar, jalar, presionar, jalar O podemos ir haciéndolo como en forma de circulitos también es una buena opción También si tienes chocolate para derretirlo puedes poner en la parte de los dados Y listo, este es el resultado La verdad es que está muy bonito La rosa la puse en la parte de en medio Y así nos quedó Recuerda que si te gustó este video no olvides suscribirte Regalar un me gusta y compartirlo en tus redes sociales Ponerme en los comentarios que videos quieres seguir viendo en este tu canal Es momento de partirlo Hoy vamos a cortarlo Este pan esponja te sirve perfectamente porque es delicioso Y si quieres saber más sabores de pasteles Háganmelo saber en la cajita de información que vamos a ir trabajando en ello Recuerda activar la campanita de notificaciones Que Dios te bendiga en grande manera Y queda delicioso este pastel Grandes bendiciones y muchísimas gracias Nos vemos en un próximo video Que Dios te bendiga en grande manera Cuídate mucho Bendiciones Si desuvaldo Déj cows Todos e saíd Y desuvaldo En un próximo video Est barreja